...con esta noticia, ¿no? Hablamos de un chiquito de dos años que estaba en la playa con su familia cuando una 4x4, una mujer que manejaba la camioneta, hizo marcha atrás, no lo vio y lo mató. Sí, vamos a situarnos en el lugar, ¿no? Y vamos a ver esta animación, este lugar, para que ustedes sepan exactamente dónde fue la tragedia en la costa argentina, una época en la que hay muchísimo movimiento en Necochea. Un lugar de playas anchísimas, ¿no? Un lugar que conocemos, que muchos de ustedes conocen. Y un lugar donde está permitido entrar con estos vehículos 4x4. En este lugar, nosotros preparamos una animación para que ustedes se ubiquen exactamente dónde es. En este lugar ocurrió esta tragedia. Fíjense, la costa atlántica, de la provincia de Buenos Aires, repleto de banearios, por supuesto, y uno de ellos es al sur de la provincia, Necochea, está Necochea de un lado, Quequén, hacia el norte, este lugar que es uno de los clásicos del verano y del turismo. Necochea y Quequén. Y allí, hacia la costa, decíamos, hay un montón de lugares que están permitidos para este tipo de... En algunos casos, de Porta Aventura, en otros no, 4x4, camionetas, playeras. Y en este lugar, en este lugar que tenemos y que estamos señalando, en este parador médano blanco, Caramawi, ahí fue donde sucedió la tragedia que, lamentablemente, terminó con la vida de un nene. No, vamos a ir allí a Necochea, donde está trabajando Carlos Mace, han pasado algunas horas. Obviamente, esto conmociona a los que están allí y también a los que los vemos a la distancia. Hablamos de un nene muy chiquitito, Carlos. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, una absoluta tragedia lo que ha ocurrido aquí en la ciudad de Necochea. Bueno, lo que tenemos como información a esta hora es que, bueno, simplemente la mujer que ocasionó el accidente, que tuvo que ser internada por un ataque de nervios, bueno, ya está en su domicilio, y que obviamente, de acuerdo a lo que nos manifestó el fiscal, y más temprano, a través de la señal de TN, está trabajando la justicia con toda la información que se le ha acercado. Mientras tanto, como bien decían ustedes, nosotros aquí en este lugar, en las afueras, en la zona sur de la ciudad de Necochea, donde, claro, el panorama que ven ustedes aquí detrás mío es absolutamente distinto al que había ayer en horas del mediodía, cuando esta mujer de 36 años quiso salir con su camioneta sin darse cuenta que detrás de la misma estaba este chiquito jugando con sus juguetes de playa a la altura de la camioneta en la parte de atrás. ¿Qué es lo que se llama? Les decía, un panorama... Sí. ¿Cómo es? Cada uno llega con su camioneta y la deja entre la gente. Hay un estacionamiento y el nene estaba allí. ¿Cómo se manejan habitualmente? Porque vemos, por ejemplo, en esta imagen que tenemos ahora en vivo, unas sillitas y la camioneta al lado. Exacto. Digo, ¿esto es así? ¿Se va mezclando el lugar por donde entran y salen las camionetas con los lugares donde la gente se va sentando? Mira, yo quiero mostrarles algo en primer término. Esta que vemos aquí detrás mío, que ven ustedes ahora, es la bajada. Bajada que está debidamente señalizada para vehículos 4x4 para que puedan acceder a la zona de playa. ¿Sí? Esto que está detrás mío. Lo que hacen los vehículos, van por esa pendiente de arena seca, ¿sí? Y este es el lugar donde bajan. ¿Qué ocurre? Una vez que bajan, se instalan, como ven ustedes, uno al lado del otro, ¿sí? A lo largo de toda la costa. Insisto con este concepto. Esto ayer era un mar de gente y de autos. Claro. Totalmente distinto a lo que ven ahora. Era una camioneta, un automóvil al lado del otro. Bueno, eso es lo que habitualmente se hace. Insisto, estamos alejados de lo que es el casco céntrico. Y es un clásico ya, aquel que tiene camioneta 4x4 o automóvil 4x4, que venga aquí a este sector, viene con su familia, estaciona y baja todo. Sombrilla, reposera, mesa, comida, etcétera, etcétera, y pasan el día aquí. Bueno, ayer, insisto, esto estaba repleto de gente, repleto de automóviles porque era un día sensacional, con una máxima que superó los 35 grados. Y claro, en ese instante, en horas del mediodía, cuando esta mujer de 36 años intenta salir y dar marcha atrás, bueno, no percibe, no se da cuenta, no lo ve a este chiquito de dos años y medio, que estaba jugando a la altura de la rueda, estaba jugando con el balde, con el rastrillo, con sus juguetes. A propósito de esto que estás diciendo, incluso hoy, yo la verdad que no recuerdo si fue el fiscal o algún funcionario de Necochea que lo contó acá, y que había cierta sospecha, digo, por ahí desde ese momento hasta ahora vos pudiste corroborar el dato, de que ese chico, ese nene que terminó muriendo de dos años y medio, era parte del grupo de la gente que estaba en ese lugar, y que los padres de este nene conocían a la mujer que hizo marcha atrás en ese momento. ¿Este dato está confirmado? No, no, absolutamente no. Lo que nos dijo el fiscal, sí, que él particularmente conocía a la familia que fue víctima de esta situación, pero bueno, digamos que en Necochea todo el mundo se conoce, seguramente estarían conocidos, pero no está determinado si eran del mismo grupo, si estaban en el mismo grupo familiar. Pero bueno, verdaderamente ha sido una tragedia que ha golpeado muy fuerte a toda la ciudad. Carlos, te propongo que te quedes con nosotros porque vamos a saludar al intendente de Necochea, Facundo López, para conocer un poco cuál es la reglamentación en ese lugar, cómo se maneja, si es que hay alguna reglamentación y algún orden para aquellos que lleguen en camioneta a la playa. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Bien. Bien, bueno, acá conmocionados, ¿no?, con la muerte de este chiquito. Cuéntenos, ¿qué dice la reglamentación en cuanto a estas playas donde se puede ir con 4x4 en Necochea? Mirá, nosotros tenemos vigente desde el año, cerca del año 88, 89, la reglamentación para lo que son las bajadas de autos y camionetas 4x4 en lo que es la playa de Necochea. En la playa de Quequén está prohibida la circulación de vehículos 4x4 y en la playa de Necochea hay dos sectores que están identificadas las bajadas y las subidas, porque a lo largo de los años la última modificación que ha tenido la ordenanza es allá por el 2004-2005, en el cual se modificaron las circulaciones de bajadas y subidas de vehículos 4x4. Pero está establecido en los lugares en los cuales se puede utilizar el vehículo, por dónde se debe bajar, la velocidad a la cual se debe bajar, la prudencia que deben tener, el tipo de vehículo que se debe utilizar para poder bajar a la arena. Es muy frecuente en Necochea, cuando uno, si uno viene los fines de semana, es absolutamente frecuente verla en la playa, en los lugares alejados, todo lo que es la parte de vehículos 4x4, estamos hablando de que cerca de 10.000 vehículos llegan a bajar un fin de semana en Necochea. Y esto es así, digamos, estaciona entre la gente, porque más allá de que la bajada y la subida esté reglamentada o pautada, digo, 10.000 vehículos ocupan mucho lugar, imaginamos que se tienen que mover por el lugar, esto entre la gente... Lo que pasa es que en realidad el lugar donde están los vehículos normalmente no es que va la gente sin vehículos. A ver, ¿cómo explicártelo? Nosotros tenemos 3, 4 kilómetros de playa en la cual no podés circular con ningún tipo de vehículo. Ahí mayoritariamente la gente se concentra, el turista, el vecino de acá de Necochea que no le interesa bajar en vehículos, baja en la zona de los balnearios, en el centro público, por decirlo de alguna forma. Y después tenés la mayoría o gran parte de los ciudadanos de Necochea que tiene vehículos 4x4, que prefieren bajar en zonas más alejadas, que directamente bajan con el vehículo. Y ahí al lado, o sea, vos lo que ves, personas al lado de los vehículos, pero que no necesariamente van caminando hacia ese sector. No sé si me explico. No, está bien, llegan también con su camioneta. Exactamente. Pero digo, están todos mezclados entre los autos. Todos. Lo que lleguen, está bien. López, a ver, ¿qué conclusión? Porque seguramente ustedes lo han analizado con funcionarios de su gobierno también. Uno, frente a esto, es un lugar en el cual está permitido, se hace desde hace mucho tiempo, la gente sabe cómo manejarse en ese lugar medianamente, por lo menos. La conclusión de ustedes es que es una fatalidad y allí lamentablemente termina esta historia, y termina a nivel, no sé, digo análisis de lo que pasó, por supuesto, para la familia es una tragedia absoluta, pero digo, no hay mucho... Para toda Necochea es una tragedia. Es para toda Necochea, pero digo, no hay mucho más que analizar respecto de lo que pasó. Sí, sí, totalmente. Creo que es también el momento de volver a mirar la legislación vigente, contemplar nuevas normativas y modificar lo que haya que modificar. ¿Qué puede ser, digo, qué se ocurre o qué han hablado en estas horas posteriores a la tragedia? No, yo creo que se puede llegar a extender las bajadas públicas para vehículos 4x4, extenderla más alejada de la zona de los balnearios, en lugares que se permita subir y bajar más fácilmente, por decirlo de alguna forma, y por ahí delimitar el sector. Hay lugares o hay playas en otros distritos, los cuales la circulación en lo que es la arena mojada o la lengua del agua, como se dice, está prohibida y tiene todos palos puestos uno al lado del otro para impedir que el vehículo acceda a dicha zona. Creo que puede ser una alternativa viable en estos sectores. No te olvides que nosotros, a ver, tenemos 4 kilómetros de playa en las cuales no está permitido y tenemos casi 50 kilómetros en los cuales sí está permitido. Pero, o sea, no es una variante prohibir que se llegue con la camioneta a la playa, sino modificar la manera o las zonas de alguna manera que sea diferente. No estoy negando que el día de mañana no haya una previsión total. Creo que esto tiene que salir de un consenso de toda la sociedad. Si la sociedad en su conjunto decide que los vehículos en Necochea no tienen que seguir circulando en la playa, lo determinaremos así. La realidad es que uno creció... A ver, yo vivo en Necochea desde el año 83. Tengo la suerte de poder manejar desde el año 94 y frecuentemente bajo a la playa, como miles de necocheenses y de turistas que lo hacen. Y uno lo que tiene que tener es prudencia. Uno cuando maneja un vehículo tiene que tener la misma prudencia en la playa o afuera de la playa. La realidad es que lo que pasó es una tragedia. Nunca había pasado algo de esto en Necochea y obviamente que hace replantear muchísimo la legislación vigente. Sí, porque uno piensa... La plantearemos como corresponde en el Consejo Deliberante, que es el órgano donde tenemos que debatirlo. La verdad que uno piensa a veces que se pueden acotar ciertos márgenes, márgenes para evitar tragedias. Pero después hay un margen pequeño que podría llegar a ser inevitable. No sé, pienso yo que puede llegar a ser inevitable. Ahora, y queda... Mirá, como cuentan que es el accidente, vos fijate que estaban los dos vehículos estacionados, el de la mujer que salió y el de la familia del nene que estaba ahí cerca. Sí. La mujer lo pone en marcha, arranca, no lo ve, lo pasa por arriba. Realmente algo... No hay forma de que nos entre en la cabeza a quienes hemos andado por ahí en la playa. Sí, a ver. O incluso a ustedes allá, la sinestralidad del accidente. O sea, realmente es una tragedia por donde se lo mire. No, bueno, queda, por eso digo, queda a veces reducido a la habilidad de manejo, habilidad o a la responsabilidad de manejo particular de cada persona. La responsabilidad. La palabra la dijiste muy bien. La responsabilidad por sobre todas las cosas. No, observar claramente adelante, atrás, a los costados, todos sabiendo que es un lugar que no solamente hay adultos, que hay nenes por todos lados, ¿no? Y pensar que a mínima velocidad salir en general para adelante, digo, ese tipo quizás, me imagino hablando de lo que usted está diciendo respecto de lo que puede pasar para adelante, que es esos carteles, indicadores, precaución, peligro, prestar atención a determinadas cosas, eso, reforzarlo y quizás ponerlo a 10 metros. Se me ocurre como una cuestión de alertar, a que la gente no vaya por ahí como si fuera un campo de la familia y sabiendo que es un lugar público repleto de gente. Absolutamente. Imagínate, yo tengo tres nenes. Así que hubo un clic con lo que pasó ayer, porque te vuelvo a repetir, nunca había pasado una cosa de esas en Necochea. Y hace el replanteo de muchísimas cosas que nosotros por ahí los necochenses teníamos como ciertas. Hace hoy un replanteo general de toda la situación. Facundo López, le agradecemos mucho este contacto. Y bueno, la verdad es que lamentamos todo, obviamente la familia del chiquito. La otra familia también, ¿no? Porque yo creo que esto es una tragedia para todos. Sin duda. No es que iba 500 kilómetros por ahora en la playa. La verdad que es un horror por donde se lo mire. Gracias. No, gracias a usted y un buen fin de semana. Hasta luego. Bueno, vamos a tomar contacto con Matías Antico. A veces hablamos de esto, de la responsabilidad de manejar, subirse un auto. Que vos sabés que, a ver, el auto es un elemento excepcional, ¿no? Por donde se lo mire. Pero excepcional también que puede causar este tipo de tragedias. Matías, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Fede. Hola, Paula. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Absolutamente impactados nosotros. Absolutamente impactados. ¿Qué falló, Matías? Mirá, la verdad que está todo Necochea consternado con esto. Yo me incluso, no soy necochense, pero casi, casi vengo desde que nací. Uso la plaza, estoy con mis chicos también. Y hay una honda tristeza por esto. Porque, en general, a diferencia de otros lugares, en Necochea se respeta bastante la seguridad en la plaza. Mucha de la gente que baja, de gente de acá, sabe que hay chicos y todo. Aunque, claro, nunca falta el desubicado, que por ahí va con una moto, un cuatriciclo, o una camioneta andando por donde no tiene que andar y a una velocidad inadecuada, ¿no? Y en este caso, digamos, ¿cuáles fueron las fallas que cometió esta mujer para, bueno, terminar en esta tragedia? Mira, este caso es tan duro de comprender y hasta de escuchar, porque en realidad no ocurrió en situación de circulación. Es un agente que posiblemente haya estado en grupo, como suele suceder acá en la plaza, algunos con vehículos, otros sin vehículos, pero por ahí muchas veces se juntan dos o tres familias. Y por lo que estuve escuchando, esta señora movió la camioneta, cosa que muchas veces se hace, por ejemplo, cuando quizá sube la marea, se acerca el agua hacia la sombrilla, los vehículos, corres un poquito, y yo creo que fue un descuido fatal de todo el grupo por no haber advertido que estaba el chiquito abajo de la camioneta. Claro, porque yo me preguntaba... Una cosa de una mala suerte atroz. Claro, no sé, los adultos, digamos, el resto de los adultos, nadie vio que el nenito estaba ahí, ¿no? Como que todo se combinó, porque hablamos de un nene de dos años, es que es casi un bebé. Digo, que nadie pudiera haber advertido ni quien estaba arriba de la camioneta, que claramente, sabiendo cómo es la situación, tendría que haber mirado con muchísima más atención, ni el resto de los adultos que estaban con el nenito. Por eso mismo yo lo encuadraría en un marco de distracción y no de imprudencia. Han habido en muchos distritos de la costa accidentes por imprudencia, por negligencia. Y en este caso, lamentablemente, es una distracción fatal, que, bueno, hace no mucho ocurrió en un barrio privado en Buenos Aires. Yo conozco un caso que ocurrió en el patio de una casa, también por un descuido así, que es un segundo y es tremendo. Lo que no quita, o sea, yo, en mi opinión personal, correría este caso de lo que es la imprudencia en la circulación de la plaza, que igualmente la vemos, si no está de más remarcarlo esto, ¿no? Bueno, yo, me parece, Matías, a ver, decime si, digamos, cuando uno saca el carnet de conducir, claramente hay ciertas normativas, se supone que uno está habilitado, si le otorgan el carnet, está habilitado. Ahora, me parece que hay ciertas cosas en determinados lugares, en determinados lugares, que hay que reforzar con advertencia. Yo recién hablábamos con el intendente, le decía, posiblemente en ese lugar, que es un lugar de autos y de convivencia entre autos y chicos, grandes y personas, todo el tiempo, digamos, la disparidad de fuerzas es enorme. Un auto contra una persona, ya sabemos quién lleva las de perder, y mucho más con un nene que ni siquiera es capaz de advertirlo. Más señalización, me parece, ¿no? Como mínimo, que yo no sé, la verdad que vos estás ahí y me dirás si existe o no. Pero por lo menos para que la gente esté alerta de otra manera, el que enciende y el que pone primera o pone retroceso en su auto. En general, la gente sabe, porque muchas personas que bajan con vehículos son gente, inclusive, de acá, de Necochea. Todos conocen más o menos el código, código, entre comillas. ¿Y por qué lo digo, entre comillas? Porque en zonas urbanas, donde vos tenés vías de circulación, todo está reglamentado. Alguien sabe que no se puede estacionar con dos ruedas en la vereda, que no podés pasar en rojo, pero acá en la playa no hay un código de tránsito, no hay un código de circulación, porque no es una vía de circulación. Entonces, se apela muchas veces al sentido común, ¿no? Al criterio que, por el contrario, a veces escasea. Entonces, no está de más establecer algunas señalizaciones, abundar en lo que son carteles. Por ahí, como dijo Facundo López, el intendente, colocar unos pilotes que separen la circulación. Hoy nosotros, inclusive, estuvimos haciendo algunas imágenes de lo correcto y lo incorrecto, y mucha gente no sabe que hay que circular por la arena seca, o sea, la arena lejos, más alejada de la orilla, porque se supone, la lógica indica, que a la orilla va la gente a bañarse, que van los chicos, que hay camionetas estacionadas, justamente. que hiciste. Estamos sabiendo una de las formas correctas para verlo gráficamente a lo que vos nos estás diciendo. Bueno, el ir por el camino indicado, hoy nos dicen, el intendente, que hay como un lugar de bajada y subida. Yo no sé si está señalizado o no. O si son las huellas, solamente. El que no va siempre sabe, pero el que no va siempre, imagino que no. Esa es una bajada, digamos, por donde hoy nos metimos a la plaza. Fíjate que no hace falta ir rápido, fuimos muy despacio y después fuimos circulando hacia lejos por la zona de la arena blanda, la zona seca, por decirlo de alguna manera, bien alejado. Y después pegamos la vuelta para volver e hicimos exactamente lo mismo. 10 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, como mucho, sabiendo darle un poco de tracción a la camioneta, no pasa nada. Y si alguien se cruza, el vehículo se detiene en un metro. Y fíjate que podés subir tranquilamente sin ir demasiado rápido, sin tirar arena, ni nada. Y siempre fijándote si no hay gente transeúnte, gente de a pie, en las inmediaciones que pueden significar un riesgo enorme. Y si te quedás y tenés que dar marcha atrás, mirar, ¿no? Perdóname, yo estoy pensando en esto. Ahora vamos a ver otro de los modos y nos vas a decir si sí o si no, si está bien o mal. Pero pensaba en esto, vos hablás de la velocidad, Matías, y pienso en esto. Muchas veces en esos lugares se anda un poquitito más rápido de lo que deberían darse por el temor a que la camioneta o el auto pueda quedarse sin tracción y quedarse encajado en la arena, ¿no? Eso me parece que es un error bastante común. Digo, error o no, no lo sé, pero a veces se apela a aumentar la velocidad. Sí, hay mucha gente que por ahí no tiene la experiencia de manejo, no es lo mismo cierta camioneta que otra, no todas tienen el mismo desempeño, pero mi consejo es siempre el mismo. Si vos no estás seguro, si tu camioneta no es apta para este terreno, no bajes a la playa, porque inmediatamente gente que busca la arena húmeda se cruza entre la gente, hay chicos jugando y muchos creen que hay que ir a velocidades elevadas y no es así, ahí estás elevando el riesgo enorme e inútilmente, ¿no? Ahora, a mí me cuesta comprender, digamos, por qué la gente, digo, va con las camionetas y se somete a esto porque el que va con la camioneta va con su familia también y con chicos que están a merced de otras camionetas. Digo, esto que es por una cuestión de comodidad, ¿no se pueden hacer estacionamientos y que como lo hacemos todos los que vamos, digamos, caminando la playa o con auto, pero que llegamos caminando, lo dejen en un lugar y se llegue caminando? Digo, ¿cuál es la gracia de llegar hasta el lado del mar con la camioneta? me parece que es lo que dijiste, Pau, ¿eh? Bueno, Matías. Es una cuestión de comodidad y en algunos lugares podés bajar con la canastita, como decíamos recién con un amigo y otros lugares, por ejemplo, muchos conocen Pinamar pasando la frontera, bueno, hay plazas muy alejadas mismo acá en Necochea que no podés acceder caminando y mucha gente prefiere ir con la camioneta, con el chip o con el cuatriciclo, con lo que sea, y estar en un lugar más solitario, con menos gente, más cómodo, pero eso no quita, no quita, que haya que ser responsables. Hay lugares donde hacen, que hago la aclaración, no acá en Necochea, pero hay lugares donde se hacen picadas en la plaza, donde se toman los médanos y van saltando, o sea, cuando en época de temporada hay un montón de gente y han ocurrido miles de accidentes. Sí, sí. ¿En algún lugar está habilitado eso, hacer ese tipo de cosas que vos conozcas, Matías, que particularmente, más allá de poder acceder a la playa donde se puede, en varios puntos de la costa, hacer algo más allá de esto, que es hacer, no digo picadas, pero sí, piruetas, y hacer girar en U, en 8, o sea, las camionetas, ¿está permitido en algún lugar de la costa? Mirá, lo que está permitido y lo que no en estos terrenos es ahí como una suerte de laguna legal, no está bien definido porque no es vía de circulación, no es área recreativa ni nada, pero, sin embargo, hay zonas delimitadas donde hay circuitos, por ejemplo, para cuatriciclos, para las camionetas 4x4, donde ir y practicar ya una índole más deportiva, ¿no?, el manejo del vehículo y en un predio seguro establecido para eso, de ninguna manera eso se puede hacer en la plaza, hay gente que hace círculos, trompitos, con los cuatriciclos y por ahí hay nenes jugando y todo, entonces, se puede convivir en las zonas no restringidas, se puede bajar con el vehículo, se puede disfrutar de la plaza, pero hay que aplicar criterio y responsabilidad, no podés ir como en una autopista entre la gente por la arena porque es de un peligro enorme, y aclaremos, no fue lo que pasó esta fatalidad con este nenito, ¿no?, fue un descuido, no hay que meter en la misma bolsa todo porque estaríamos siendo irresponsables nosotros, No, es horrible pensarlo, es cierto, Matías, porque la verdad que es horrible, no puede ser el costo de la educación esto, la pérdida de una vida, pero estamos al comienzo de la temporada, fuerte, ¿no?, y atención, atención con esto, de esto que vos estás diciendo, Matías, y este hecho lamentable, trágico que sucedió en Necochea, ojalá que encienda un poquito más las alertas de todos, de funcionarios, de autoridades responsables de seguridad y sobre todo de padres y de conductores de este tipo de vehículos, ojalá eso pase en esta temporada y no tengamos que lamentar más este tipo de cosas que ahora estamos contando. Apelemos, apelemos a la responsabilidad, hoy estás viendo un día con muy poca gente en la playa, acá en Necochea, la gente obviamente es un día laborable, no arrancó todavía la temporada en serio con gran afluencia de turismo y, bueno, pensemos por el contrario cuando empieza a llegar toda la gente que las plazas están abarrotadas, entonces todo este tipo de imprudencias eleva notoriamente el riesgo y yo te digo, me suelo pelear bastante acá en las plazas de Necochea con el que pasa cerca de la línea de las camionetas o de las sombrillas y ir más lejos ayer a la tarde estábamos hablando con unos amigos y pasó uno con una camioneta pero no sé, a un metro de nosotros cuando le sobran 80 metros hacia el Médano para circular tranquilo, entonces, ¿y hay algún tipo de control? que le pasa por la cabeza a la gente. En esos lugares, digo, hay policía, no sé si Necochea tiene policía de la ciudad, ¿hay alguien que controle eso o se deja en manos de la buena voluntad de cada uno? Muy esporádicamente, yo he visto algunos controles pero son muy insuficientes y muy esporádicos, en este momento no hay ningún tipo de control, ningún tipo de control. Matías, te agradecemos, nos interesaba charlar con vos que sos un conocedor de todas estas cosas, arranca la temporada como decía Fede y siempre está bueno recordar, ¿no? qué está bien, qué está mal para que todos puedan disfrutar de lo que en definitiva van a hacer, disfrutar de un día de playa. Y pensémoslo, y con esto cierro así no se hace largo, pensémoslo desde el momento en que salimos de casa que la paz, la tranquilidad y la responsabilidad arranquen desde el minuto cero cuando salimos a la ruta, tomémoslo como un paseo, no vayamos pasando, marcando récord porque no tiene el más mínimo sentido. Gracias, Matías. Nos vemos. Buenas tardes.